¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy amigos y amigas, os voy a dejar con una partida en el mapa de café, donde empiezo a jugar con Amaru y con la nueva skin, bueno, nueva skin, una skin que estaba en el anterior Battle Pass, que la verdad que era una auténtica locura, y hoy, pues bueno, fue mi primera partida con esta skin y la verdad que está bastante, bastante guapa. Así que nada chavales, como siempre digo, ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, comentadme abajo en los comentarios alguna idea sobre vídeos que queráis que vaya subiendo al canal, hoy se ven en vídeos muy pero que muy interesantes, así que todos atentos, así que nada, os dejo directamente con la partida y vamos con ella, venga va. Nice, vale, pues nada, pues ¿qué hacemos gente? ¿Qué me pillo tío? Y pólvora, pólvora y mucha pólvora. ¿Me pillo una Amaru tío? Me apetece la verdad. Voy a pillarme una Amaru tío, que encima con la skin esta Amaru es la polla, esta skin de verdad no tiene puto sentido, en serio, ahora la vais a ver, de verdad, es una auténtica locura tío, es una auténtica locura. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darle caña. Sí, sí, no, pero nací el 8, está bien entonces. Y tiene tu PC, componentes tío. Vale. Pues vamos a ver qué tal, gente, nos vamos a subir arriba del tiri, ¿eh? Nos podríamos pegar una rusia si tuviésemos algún tipo de historia, pero vamos a ver qué tal. ¡Venga, va! O sea, ataque cuerpo a cuerpo. No, ataco cuerpo a cuerpo, cabrón, no he cambiado nada. Ya me habías, literalmente, ya me habías emocionado, tío. Te lo juro por Dios, por un momento me pensaba que este personaje con la skin esta, podía esto, mirar la skin, gente, nada, es una auténtica locura, ¿eh? Mola mucho, de verdad, no tiene puto sentido. Te lo digo en serio. No tiene maldito sentido, tío, esta skin. Te lo digo en serio, ¿eh? Es de otro planeta, de otra historia, tío. Vale. No voy a pillarlo tanto a ninguno. No. No lo voy a pillarlo tanto, tío. No lo voy a pillarlo tanto, gente. Eh, tengo uno en ventilador. En ventilador, digo. Ah, no, en ventilador, digo, en freezer, no. Vale, perfecto. Ok, nos tiramos ya. Del dire. Muerto. Muerto, dame. Ok. Ok. No, nada más. Be careful, freezer, yeah. Ahí, open freezer. no le va a hacer prefer justo tío me iba a mover no era mala de buena esa es vamos ya tenéis ya verás como la nomad se tira y muere ya verás como la nomad se tira y muere y esa bien jugado chicos bien jugado bueno no seas tan pus y bueno bueno por un momento me pensaba de verdad por un momento de verdad me pensaba que esto se dropeaba por un momento de verdad pensaba que esto se dropeaba bien mis chavales ahí vamos mis chavales lo que tenemos que hacer gente os voy a contar una estrategia muy buena con con amaru es que hay que subirse lo más rápido posible al techo al techo para pillar derrotando etcétera etcétera y así poder llevarte una kill bastante bastante rápida oye primera ronda nice tres kills de milagro no me llevaba al band tío le iba a hacer ya el flick para la zona pero él se ha anticipado así que no está mal bien jugado nice me gusta me encanta vamos allá vamos a ver qué tal gente venga va vale y esta vez está en la zona de abajo así que lo que podríamos hacer sería pushear rápidamente la zona de aquí detrás vale amaru es un personaje para rushear gente que eso no es un personaje para rushear tiene una lmg que literalmente tiene 51 balas es una locura tiene un armamento de locos tiene la smg si mal no recuerdo la smg 11 es una auténtica maravilla o sea este el armamento de este personaje no tiene sentido malo me ha roto el dron entonces diría que lo tengo aquí a la derecha pero no se ha ido a no son dos guardo ojo atrás vale ¿Vale? Ok Bien Vale Los otros dos están en punto, ¿eh? De la Juanchun, si Bueno, me he quitado vida Vale, vamos a aguantar, ¿cómo están mis compañeros? Es un red, es un red, valguería Nice, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Bien, seguimos, 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 mucho por hora Mucho por hora, vamos, vamos Bien, me gusta, ¿eh, gente? Me gusta como estamos jugando, ¿eh? Nada, es que el armamento No tiene sentido, de verdad Y encima le pones la skin esa, que es la polla Bro, ¿cómo me puede gustar tanto esa skin, tío? Tipo, ¿cómo me puede gustar tanto la skin que le han puesto a la Maru, tío? Y eso que es skin de... De Battle Pass, ¿eh? Es una skin del Battle Pass, gente, y está guapísima Tipo, está muy guapa, de verdad Está muy, muy, muy guapa, en serio No tiene puto sentido Vale, ya está, se ha encerrado ya misma, así que no puedo hacer nada Bien, chavales, 2-0 No está mal Vamos, 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 vamos Como había visto ahí al pulse de milagrito, ¿eh, gente? Le había visto ahí la puntita, la verdad El pavo se ha tenido que enfadar bastante Eh, porque él no me ha visto Él no me ha disparado en ningún momento Así que la verdad que... Que bastante, bastante, ¿eh? Vamos a pasar con la tercera ronda del tire Y vamos a ver si van arriba Pueden ir a cualquier sitio, eso sí Pero si van arriba Vamos a pegar una ruseada interesante, ¿eh? De verdad, yo quiero y quiero irme de esta partida Matando a una persona de ruse Eh, bueno, ya me está llamando otro número de spam Me encanta Quiero matar a una persona de ruse Eh, llegando rápido al techo Y, eh, matándola Haciendo rotaciones, poniendo cosas Etcétera, etcétera, etcétera Así que nada, vamos a dar de caña Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Que no me estés haciendo spam pick, por favor Gracias Vamos, vamos, vamos Súbre de rápido Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Corre, corre, venga Va, vamos Llegar rápido Ya han hecho todo, gente Somos unos desgraciados Ya han hecho todo ¿En serio han hecho todo? ¿Pero cómo les ha dado tiempo a hacer todo? Ojo porque me tiro, eh, que yo estoy muy loco Literalmente me tiro, eh Vale, no tengo una persona ahí No tengo a otra persona aquí Pero me voy a tirar, eh No tengo a otra persona aquí Vale, el punto está free, literalmente Marta, esto Marta, esto Nooo Ha pasado rápido al pasillo la Valkiria, tío Ha pasado rápido al pasillo, gente Y justo me ha puseado la persona esta por atrás Que F, tío, de verdad Dios Que F, tío, de verdad Que F, tío, de verdad Madre de Dios, tío Bueno, no está mal igualmente, ¿no? Vamos a ver, vamos a pillarnos un mute De aquí De aquí no nos saca ni Dios Así que vamos a ver qué podemos hacer, gente Hoy Vamos a barrecaña Hoy parece que por lo menos en esta partida Tengo un equipo normalito Eso sí, no están haciendo mucho Yo tampoco creéis que estoy haciendo mil maravillas Pero el punto estaba limpio El punto estaba limpio El punto en todo momento estaba limpio Y estaban todos gomeando Estaban todos gomeando Así que no está mal, ¿no? No está mal La verdad No está nada, nada mal Así que nada, vamos a A ver qué podemos hacer Sí que es cierto que tenía un boquete abierto Que este boquete hay que hacerlo cien por cien, gente Eh... Hay que hacerlo cien por cien La verdad Eh... Así que nada Del tiri Nice Bien Vamos a poner esto por aquí Nice Vamos a poner otro mute aquí abajo ¿Vale? ¿Qué ha subido para acá? ¿No lleva el trono este mierda? No, se ha quedado aquí atascado Se ha quedado ahí atascado, gente Vale, perfecto Ok, voy a poner esto por aquí Nice Vale Bien Eh... Me gusta Ok Eh... Ok Bien No sé qué te... Estoy diciendo tontería básicamente Ok, vamos a poner esto aquí también Vale Vamos a poner aquí también esto Es que estoy todo concentrado Intentando Eh... Poner esto bien en su sitio ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Ojo que estás rapeando ya, eh Ojo que no tenga que sacar la SMG Y pegarle una hostia al pavo este que me pique, eh Vale, me queda un mute ¿Dónde podríamos poner el mute este, gente? El mute este y para que sirviese Lo tendríamos que poner en esto Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Vamos, ponlo, 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 ponlo Nice Bien, y nos vamos para fumadores, va Be careful white, guys Vale Ok Decimos que lleguen cuidados con blanques y nosotros nos quedamos aquí Estamos bien, amigos Vale Ok Vale Vale Dispara un poquito el Maverick Es una Sledge, eh Eso Vale Oh, my, God ¡Baló! Sí ¡Vale! 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 ¡Dawn! ¡No, no red! ¡Vale! ¡Drev! ¡Spot points! ¡Vale! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué más? Se le he pegado, a ver Y me la pega el primero Le tendría que haber jugado más con el tiempo Yo creo Le tendría que haber jugado más con el tiempo Yo creo, ¿no? Porque la posibilidad que ella tenía Era intentar plantar Cosa que yo no le iba a dejar O pushearme y matarme Yo creo que Lo he hecho mal, le he tomado una mala decisión En piquear de gente, yo creo Le tendría que haber Le tendría que haber esperado Porque si os dais cuenta, el mueble estaba abierto Por completo, ¿sabes? Entonces Le tendría que haber esperado, yo creo La verdad Me tendría que haber esperado Yo creo que sí, me tendría que haber esperado 100%, bueno Mala decisión, mala mía Mala decisión, pero bueno Mala decisión, gente No problema, vamos Vamos a motivar un poquito al guiri, gente No pasa nada Vamos a ver qué tal Hay que meter esta rondita, gente en defensa 100%, sea como sea Vale Vamos a poner los mismos mutes de antes Vamos a poner un muta aquí Porque estos mutes están súper bien puestos Porque uno de dos Mira, no pueden romperlos desde la ventana Y no pueden romperlos de ninguna manera Solamente tirando Granadas Entonces, claro Es una momedia, ¿no? Vale, perfecto Voy a colocar el otro El otro muta aquí Nice Voy a colocar el otro muta aquí Bien Bien Y el otro muta donde yo podría colocar, gente ¿Cómo? ¿Can you reforce, guys? Bro, ¿por qué no refuerzan, tío? Hostia, de verdad ¿Cómo me toca la polla esto, tío? Dios santo La madre que me parió Llego a ir yo con una Con una maro Como en la anterior Como en la anterior Ronda Si me hubiese matado a mí mismo Literalmente Y a la Aruni también, ¿sabes? Bro, es que ni una rotación Siendo Aruni, tío Dios santo Ni una mismísima rotación, tío Vaya, te late Vale, ¿o qué? ¿Ha abierto piano? De hecho Es que lo ves Si hubiese estado ahí Unos la peleando Invertido Unos la peleando ¿Van? ¿Van? No, pues no estaba Injur, bro Hostia Qué cagada acabo de hacer Gente No estaba Injur, tío Vale, con la raza Que le ha pegado Con los tiros Que le ha pegado a Thunderbird Con los tiros Que le he pegado yo Lo matamos No estaba muerto, gente Literalmente Superman, bro Literalmente Es un hombre roca Literal, tío Literalmente es la persona Con más vida De este videojuego, tío Te lo digo totalmente En serio Es sumamente increíble Y sumamente irrealista Como el Cermet Pueda seguir vivo, tío Como pueda seguir vivo Y como vayamos a perder esto Por una tremenda cagada Que he tenido De matar a la Thunderbird Pensando Que el Cermet estaba muerto Hostia puta, tío Ay, la partida de intear, gente La partida de la vida La partida de tirar rondas La partida de De mi madre La partida de De joder De perder Y de merecer Es que nos perdamos Por lo mal Que estamos jugando Ah, madre que me trajo, tío Vaya tela El hombre roca, tío El hombre arácnido, tío El nuevo Superman El puto Cermet, tío Dios santo ¿Cómo lo ha muerto, tío? Y yo, vale Lo he dejado injured Voy a rematarlo Porque va a estar el Blitz cerca Porque lo ha matado Eh... Ha matado el Blitz a la Thunderbird Pues nada, tío Joder, de verdad Vale Ok Vamos a poner esto aquí, gente No Vamos a poner esto aquí 5 segundos para la inserción Tú has matado a la Thunderbird Ya o sé ¿Qué te piensas? Que no lo sé, tío Bomba localizada por el enemigo Voy a recasar ¿Qué no me he equivocado No hay bien Tipo Yo le he dejado injured Perdona que te diga ¿Por qué hago eso? No lo sé, tío Estoy dando una Una rotación ¿Y por qué hago esto? Bro Wow Esta de fecha no tiene sentido La madre que me parió Ah, que no tengo 6-4 Nada Para esta partida, gente Desgracias humanas Mi equipo Pues la verdad que no acompaña demasiado También te digo Porque sinceramente Como estamos defendiendo Parece esto La selva Majarilla McDonald No sé No sé Mira eso No, la verdad que mi equipo Sinceramente no acompaña No acompaña Bueno, pues F Pues GG Y nada Nos tocamos los huevos En ataque Ganamos todas las rondas Cosa que es bastante raro Y luego llegamos a la defensa Que es lo más fácil Y la perdemos absolutamente todas Gente Viva España Viva Mi santísima familia Y mi hermana Sagrada Y yo Que me voy a No sé Mear Cagar Y Cagar otra vez Bro A ver tío ¿Cómo hemos perdido esto tío? ¿Cómo hemos perdido esto gente? Oh Dios mío Y le dicen astray Y le dicen astray Y le dicen astray Bueno por lo menos Por lo menos Serán buena gente Por lo menos Serán buena gente Vaya tela buena Pues nada Es lo que hay La verdad Y le dicen astray Y le dicen astray